Hola, mi nombre es Pilar para los que no me conocen y hoy voy a hablar acerca de kit detox. Ok, entonces, este es un kit para eliminar toxinas especialmente y aquí tengo mi lista de todas las cositas que debo tomar por 30 días. Y ustedes dirán, wow, todo esto te vas a meter Pilar. Vamos a hablar primero de estas tres hermosuras, que son como unos suplementos alimenticios. Ustedes saben que todo lo que nosotros comemos no siempre es saludable, no sabemos la procedencia de la lechuga, del tomate o de los alimentos que tienen preservantes, ¿verdad? Entonces, primero tenemos este kit para que puedan absorber los nutrientes de los alimentos y ayudarnos a tener más nutrientes. Este de aquí alimenta a las células y el omega es un omega. Estos tres son los trillizos o las trillizas que nos van a ayudar a poder tener una limpieza completa de nuestro cuerpo. Pero claro, para estar limpios, primero tenemos que estar bien nutridos. Así que estos sí o sí tenemos que tomarlos por 30 días sin escapar durante el desayuno, el almuerzo y la cena. Otra de las hermosuras que tengo por acá es el Terra Fine. Y este es un complemento digestivo. Es como una aspiradora de las cosas que no nos sirven en nuestro cuerpo. Entonces, está diseñado para que pueda absorber totalmente los nutrientes de la comida. Y ayuda a limpiar todas las... Es como una aspiradora, como digo. Ayuda a limpiar todas las cosas que nos sirven. Después tenemos GX Assist. Pero este todavía no lo estoy tomando. Ustedes saben, estoy en el cuarto día de la desintoxicación. Y este de aquí es un ácido, es un aceite esencial que está diseñado para limpiar y también para ayudar en la digestión. Pero este de aquí se toma no ahora, sino después de 10 días. Porque es como, digamos, después de que es aspirado o barrido, es un trapeador. O sea, para que saque más. ¿No? El siguiente es el probiótico. Y nosotros deberíamos tener siempre un probiótico en nuestra digestión, en nuestra comida, después del almuerzo. Porque es alimento para nuestras bacterias, ¿no? Nosotros somos más bacterias que personas. Entonces, cuando tomamos medicamentos o cuando comemos cosas muy malas, como aceites procesados o aceites recalentados, comida recalentada, comidas que no tienen los nutrientes necesarios para que puedan alimentarnos. Entonces, tenemos el probiótico, ¿no? Este probiótico, en esta tabla, tampoco lo voy a tomar los primeros 20 días, sino a partir del día 21, ¿no? Pero yo siempre, bueno, no siempre, pero desde que aprendí acerca de los probióticos, está totalmente en ingesta, ¿no? En mi familia y la mía. Los probióticos te ayudan a que puedas tú alimentar a tus bacterias buenas, en la flora intestinal. La flora intestinal es el segundo cerebro del cuerpo. ¿No? Muchas veces las personas que tienen barritos o que tienen mal humor todo el tiempo o que sus emociones cambien, no es necesariamente que tengan algo psicológico o algo en la piel, sino en la flora intestinal, algo está mal. Tal vez necesitan probióticos. Me encantan los probióticos. El siguiente sería el... ¿Cuál de acá? El Sendocrine. El Sendocrine es un aceite, o bueno, es un compuesto de aceites que ayudan a limpiar el hígado, los pulmones, el colon y la piel, ¿no? La piel es el órgano más grande, pero a veces ahí representa, pues, las cosas que estamos padeciendo, que es el hígado muy amarillo o el hígado graso, nos sale ahí unos cuantos agnés. Bueno, depende de qué tipo, ¿no? Pero casi siempre el problema está en los intestinos, en el colon y no necesariamente en nuestra piel. Mucha gente se gasta en analgésicos o pastillas y cremas y todo eso, pero es algo superficial. Ustedes, o tenemos nosotros que atacar desde adentro, porque es donde empieza el mal, ¿no? Y este de aquí también es un Sendocrine y este es el aceite, van juntos. Entonces, ellos renuevan el hígado, renuevan los pulmones, la piel. Entonces, estos son estos de acá. Y este de aquí es el Dr. Prime. Este lo voy a tomar en el número 21 también. Ahorita ni siquiera lo he probado, pero es un aceite esencial para las células. O sea, nuestro cuerpo está lleno de células, ¿no? Y todas las células, igual que las personas, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algo muy interesante acerca de las células, perdón, es de que ellas son tan inteligentes que cuando saben que no están haciendo bien o quizás tienen defectos o defectuosas, se autodestruyen porque no quieren echar a perder a las demás células, ¿no? Es algo que ellas tienen por dentro, es como un sacrificio. Pero muchas veces algunas células no reciben esa información de que están mal, pues, ¿no? Que tienen algún problema y se reproducen. Y se reproducen así en un estado fallido y empiezan a fallar otras células. Y ahí muchas veces se produce el cáncer u otro tipo de enfermedades celulares, ¿no? Entonces, este Dr. Prime es para esas células, ¿no? Las células que están cansadas, las células que quizás no están recibiendo esa información de que ya no están bien, de que ya se tienen que ir y no se quieren ir. Entonces, este Dr. Prime es una gran cosa para que nuestras células puedan cumplir su función y su proceso, pues, ¿no? Nacer, desarrollarse y morir. Y para que no pueda haber otro tipo de señales. Muy bien, y el limón. Este aceite de limón, como una vez dije, son 33 cáscaras de limones en una gota. O sea, es súper puro. Y lo recomendable es que yo lo tome en agua todos los días y para que pueda yo desinfectarme o desintoxicarme. Y de esto consta todo esta desintoxicación. Y como les mostré al inicio, aquí está mi lista. Entonces, le pongo una X a todo lo que ya voy tomando durante el día. Y estoy en el número, en el día número 3. O sea, hoy es cuarto día. Y la verdad es que el primero y segundo día, hasta tercer día, digamos hasta ayer más o menos. He dormido bien. Algunos dicen que no se puede dormir y cosas así, pero tengo un ojo que me está tintineando. La pierna. Había una parte aquí donde me duele horrible y pesado. Me voy a morir. Y las emociones y después dolor de cabeza y un poco así como tipo gripe. O sea, y bueno, eso es algo normal que se, en el proceso, especialmente durante los 10 días, donde se está matando todas esas bacterias, esos virus o digamos las cosas inservibles, algunas sobras que hay en el colon, se está aspirando, se está sacando. Entonces, es recomendable que en ese día, en esos 30 días, no se coman carnes. Especialmente las rojas, las de pollo, las más difíciles, atún y pescado. Si es que comes carne, puedes ingerirlo sin problema o si es que estás muy, muy antojado. Entonces, son un poco más fáciles de que puedan ser digeridos. Y si no, pues vegetariano o vegano por estos días. ¿Por qué? Porque facilita el trabajo a las células y a las bacterias de tu cuerpo o de nuestro cuerpo en este caso. Porque está haciendo un trabajo de limpieza y que si viene algo pesado como una carne o pesado como una gaseosa, entonces ellos automáticamente van a ir a sacar todas las cosas malas que la gaseosa o estas comidas procesadas traen al cuerpo. Entonces, tratan de trabajar y se olvidan de ayudarnos a desintoxicar. O sea, le estamos dando mucho trabajo, ¿no? Cuando nosotros le damos mucho trabajo es cuando empiezan las enfermedades. Porque el cuerpo ya no puede más y explosiona, ¿no? El dolor de cabeza, el insomnio, todo ese tipo de cosas cuando estamos llenos de toxinas, ¿no? Y bueno, este es mi... Ah, y también tengo un rolón que es para respirar, ¿no? Porque estos días me han atacado un poco así como la garrapera. Entonces, pongo acá, pongo acá, un poco aquí en donde inicia la columna vertebral. Aquí y acá para la sinusitis. Esto es muy bueno para los que tienen sinusitis. Sí, son bastantes. Mi mamá, mi mamá, mi hermana casi se mueren, se echaron para atrás cuando vieron, wow, es tanta cosa que te vas a meter. Pero son, son aceites, son probióticos, son cosas buenas. Son terras, ¿dónde está la? Terrasalm, que son las aspiradoras, como les digo, ¿no? Entonces, en este momento mi cuerpo está en una desintoxicación total. Y bueno, algunos de ustedes saben que me gusta la Pepsi y así sea un poquitito la quiero tomar. Pero estos cuatro días, ¿no? Ni siquiera se me ha ocurrido. Estoy muy feliz, me tomé una kombucha o una hierba luisa sin azúcar. No me gusta el té con azúcar. Y mi agua con limón, ¿no? Pero sí me da ganas de tener algo así, un snack, algo en mi boca cada momento. Y eso es algo normal también. Justamente yo entré a este campamento porque, no sé, tengo el diente dulce. O sea, siempre me quiero comer algo dulcecito, siempre. Y es porque adentro tengo pues cosas malas que me llaman a eso. Entonces, estas cosas van a ayudar a limpiarme esa ansiedad por lo dulce. Y espero que me sienta mucho mejor pronto. Aún me siento cansada y con dolores en todos los músculos. Pero sé que es el proceso. Y ya, eso es todo por hoy. Si quieres saber más de estas vitaminas, aceites o el kit completo, déjame tu correo o déjame saber, hazme preguntas. Y yo al instante te hago saber, ¿no? Pronto estaré hablando de cada uno de ellos. Como dije, el Dr. Prime es una gran cosa. Que ayuda a nuestras células a que puedan cumplir su rol normal. Y que no haya ningún error en cuanto a su codificación y todo eso. Es que nuestro cuerpo es lo máximo, ¿no? Hay tantas cosas. Y además que cuando lo vemos de una manera así como unos soldaditos que trabajan para defendernos o ayudarnos, uno puede decir, sí, tiene sentido. Y puedes hacer las cosas mejor, ¿no? Para tu alimentación y no darle tanto estrés a esos pequeñitos que se ocupan de ayudarnos a tener limpio todo adentro y a tenerlo todo saludable. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso, también nos podemos más conscientes en lo que le metemos, en lo que nos comemos, ¿no? Y ya. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Adiós.